Fui a la fiscalía, me mandaron para acá arriba, para acá arriba, me dijeron que trajera la niña a la casa. Yo la traje, bajé allá abajo, aquí a traerla, y volví a las 5 allá, y duré allá hasta como a las 8 y media de la noche. Y cuando pasó la causa, cuando entraron el hombre, a mí nadie me llamó para allá porque parece que no era nadie. Entonces la niña, parece que no tenía nadie que me duela porque a mí nadie me llamó. Ellos hicieron su cosa, ellos para allá adentro, y no me llamaron, me dejaron afuera. Y le dije al policía que estaba ahí en la puerta, le dije, pero que ese hombre que entró para allá adentro, ese es el hombre que tiene audiencia conmigo. Entonces, dice, tú no puedes entrar porque esas son cosas de la secretaria que tenía que llamarte, y si ella no te llamó, y me cerró la puerta. Y no me dejó pasar. Entonces yo no veo esa forma que pudieron dejar, de no dejarme pasar. ¿Es cierto que el hombre salió libre? El hombre está suelto. Ellos lo soltaron. ¿No chequearon a la hija suya? Ellos la chequearon. Yo la llevé a la... Yo la llevé. ¿No pusieron a la hija suya a hablar a la fiscalía? Sí, ella habló allá en la fiscalía y anotaron todo lo que ella dijo. Ella fue que dio todos sus detalles de lo que le pasó a ella. ¿Qué usted cree? ¿Usted piensa que hubo negocio ahí o algo? Bueno, ahí hubo algo. Yo no sé qué es lo que hubo, pero hubo algo ahí. Hubo algo. Yo no entiendo qué es lo que fue que hubo, porque debieron de llamarme. Debieron de llamarme. Tan siquiera para preguntarme algo, para ellos escuchar a ver qué es lo que pasó. Yo no sé nada de lo que pasó. ¿En esa parte le entraron solas? Solas. ¿Y a usted nadie le dijo nada? A mí nadie me dijo nada. A mí nadie me dijo nada. A mí no se me habló nada ni se me dijo nada. ¿Cómo está visto el trabajo que viene haciendo la fiscalía? Bueno, allá abajo trabajaron súper bien, pero aquí arriba no hicieron nada para mí. No han hecho nada. ¿Aquí arriba dónde? En la fiscalía, aquí arriba, en Puerto Plata, en la grande, aquí arriba, a donde lo llevaron. Ahí para mí no hicieron nada, porque si yo estoy ahí y yo voy por mi hija, que es la agredida, yo considero que deben de llamarme. Y en ningún momento se me llamó. Para nada. ¿No se sabe el nombre de Ficar? No me acuerdo el nombre de Ficar. No lo sé. No lo sé el nombre de él. Pero no estuvo bien. ¿Entonces ellos quedaron de llamarlo a usted otra vez? Ellos dijeron que había otra cita. El papel era demasiado tarde. Yo tenía hambre, andaba sin dinero. Y cuando ya eran las ocho y media de la noche, digo yo, bueno, pues yo me voy. Ya que soltaron el hombre y a mí nadie me llama. Que le dedico un papel, el papel lo voy a buscar mañana. O cuando yo tenga el dinero de bajar a buscarlo. ¿Qué te va a determinar el nombre? Bueno, yo necesito hablar con el fiscal. A ver qué pasó ahí. Porque yo no entiendo eso. Yo no sé por qué causa pasó eso así. Porque yo creo que debí de decirme algo. Algo debí de decirme, porque yo desde las cuatro y media de la tarde, yo no entiendo todo lo que yo hacía ahí, perdiendo mi tiempo. ¿Y el nombre es suyo? Tomás Ollete. Muchas gracias.